Hola, bienvenido a mi canal Cocina con Elena. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un postre de leche y chocolate. Los ingredientes son 500 gramos de helado del sabor que prefieras. Nosotros escogimos de vainilla. 6 cucharadas de leche en polvo. Una taza de leche condensada. Si no sabes cómo hacerla, ya te enseñamos en un video anterior. Te dejo el link en la i. Media taza de leche de vaca. Media taza de chispas de chocolate. Cuatro sobres de gelatina sin sabor. Una cucharada de esencia de vainilla. En un recipiente ponemos la leche tibia y agregamos la gelatina sin sabor. La mezclamos para disolverla y reservamos. En el vaso de la licuadora vamos a poner la leche condensada, agregamos la leche en polvo, la esencia de vainilla y licuamos. Agregamos la gelatina sin sabor y volvemos a licuar. Ponemos la mezcla en un recipiente y agregamos el helado. Y batimos. Agregamos las chispas de chocolate mezclados. Y ponemos la mezcla en un molde. Lo llevamos al refrigerador por tres horas. Sírvelo y disfrútalo. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!